Buenas tardes, antes que nada agradecer mucho la presencia de todos ustedes en este nuevo ciclo de las presencias flamencas, que lo que pretenden ante todo es acercar en primera persona al artista en cuestión, un experto, un aficionado, un familiar, como en este caso las tres cosas, y acercarnos a sus inquietudes, a sus proyectos, a su manera de entender el flamenco desde su perspectiva, y yo creo que la posibilidad que nos brinda la Universidad de Cádiz, tanto como la Fundación Cruz Campo, que patrocina el evento, pues nos puede ayudar a conocer un poco mejor al artista, eso es lo que se pretende, así por espacio de una hora. Tenemos una suerte tremenda hoy, porque vienen dos representantes de una dinastía gitano-andalusa sin la cual el flamenco no se podía entender hoy tal cual, ellos vienen de Lebrija, inicia, bueno, la dinastía es muy grande, pero más cercano a ellos, pues, la Perrata, que tiene unos hijos artistas como Pedro Peña, como el Lebrijano, como Tere Peña, que también la incluyo, y entre otras cosas, pues, en ese cobijo de esa gran familia gitano-andalusa, nace un artista con una inspiración diferente, instrumentista, el Dorante. Yo creo que Dorante marca un punto también de inflexión entre los instrumentistas del flamenco, que no son solo dedicados al mundo de la guitarra. Lo singular y lo bonito de hoy es que no va a ser un periodista el que lleve la voz cantante, sino que va a ser su padre, Pedro Peña, al cual le agradecemos, entre otras cosas, que fue uno de los impulsores de figuras como Teo Gregorio el Borrico o La Periñaca, que él grabó en su tiempo como guitarrista, y ahora, pues, acaba de sacar un libro muy bonito que les aconsejo, que se llama Los Gitanos Flamencos, en la editorial Almuzara. Y en vez de ser una pregunta-respuesta, como se diría, ¿no?, como una especie de guión ya trazado, yo creo que ellos van a dialogar. Dorantes acaba de sacar disco también, sin muro, es un artista completísimo y toda una estrella, yo creo que internacional, pero con las raíces muy cercanas, en una tierra como es Lebrijas, que es hermana, hermana de Jerez en todos los conceptos del flamenco. Así que, sin más dilación, agradeciendo de nuevo a Cruzcampo la labor que hacen, reciban con un fuerte aplauso a Pedro Peña y a Dorantes, su hijo. Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Estante ahí. Estante más el centro. ¿Sí? No. Ya. Bueno. Bueno. Bueno, de nuevo, buenas tardes y gracias por vuestra asistencia. Buenas tardes. Bueno, vamos a ver. Esto no es muy frecuente que un padre le hiciera un hijo. Yo no lo he visto nunca en los años, en los muchos años que tengo de rodaje en este, en el flamenco, ¿no? Pero bueno, no se trata tampoco de, creo que de una entrevista así, porque si lo tuviera que entrevistar, el que menos lo conoce soy yo, el que menos lo zurro, el que lo voy a poner más aprieto soy yo. No, que lo que se trata yo creo que de, como ha dicho José María muy bien, es hacer un esbozo de la trayectoria de David, tanto en el aspecto humano como en el aspecto artístico. Y entonces pues, yo creo que sin más dilación porque el tiempo apremia y el tren no espera. Yo había dividido un poco en etapas, había, empezamos la niñez, después había continuado con la juventud para terminar algo con la madurez. Entonces, la niñez, yo creo que es muy importante, como ha dicho José María, que pertenecemos a una de las sagas, o una de las muchas que hay antiguas gitanas en la Baja Andalucía. Y lo que es importante para nosotros es la transmisión, ¿no? De generación en generación. Vamos aprendiendo de nuestros mayores y lo vamos transmitiendo a nuestros hijos. Por eso es muy importante que David diga, más o menos, o rezarte, cómo vivió esa etapa de pequeño en la que él asistía a nuestras fiestas de mayores, cuando había o bien una ceremonia, digamos, concertada, o bien una fiesta de estas que surge espontáneamente, de las muchas que surge espontáneamente en el cerebro de la familia. De modo que, te diría, ¿cómo recuerdas esta etapa de tu vida, de niñez, de esas influencias de las que hablo de la gente? Pues, bueno, en primer lugar, te quiero dar las gracias, papá, que estés aquí, que hagas este papel, ¿no? Que el guitarrista es escritor y todo eso, y no, cantado, y este papel, pues, bueno, él lo ha cedido porque soy su hijo, ¿no? Y, bueno, y te quiero agradecer, ¿no? Y luego, bueno, la etapa esa yo creo que ha sido fundamental para mí, ¿no? Ha sido importantísimo. Yo soy músico, bueno, he estudiado y todo eso, pero a mí sí algo me ha dado diferente a otros músicos del mundo es esa etapa, ¿no? Ese aprendizaje, ¿no? Esa forma de aprender el idioma, por decirlo de alguna forma, ¿no? La forma de decir la música, ¿no? Entonces ha sido una etapa muy bonita en donde estabais todos, estabais todos mis mayores, estaban... ¿A qué mayores recuerdas? Pues, recuerdo a la abuela, recuerdo al búho, ¿no? Con el baile que se echaba con los pantalones, que se remangaba los pantalones, ¿no? Que era muy gracioso, ¿no? Que también era una parte importante, ¿no? Sí, sí, era una parte importante, ¿no? A Artío Vicente, artío Vicente cantando por Soleá, ¿no? Y a mucho, bueno, y luego a lo que a Artío Antonio, a ti, a, bueno, a ti sobre todo, ¿no? Pero también a Artío Antonio, a Artío Fernanda... Y a los que frecuentaban casas, la casa nuestra, cuando... La casa de los abuelos, cuando venía, por ejemplo, de Utrera, que venía Tío Perrate, Tío La Paz... Sí, sí. Bueno, todas esas vivencias, claro que lo recuerdo, lo recuerdo, y sobre todo una armonía muy bonita entre todos nosotros, él tenía ganas de expresarnos a través de... Yo no sé cómo explicarlo, porque es difícil, ¿no? ¿Era más importante la comida o el baile? Era el cante y el baile. Era el cante y el baile, claro, la comida, no la comida. Bueno, David recibe todas estas influencias a las cuales él, como ha dicho, le da un valor muy grande. Y vamos a pasarnos a lo que ya sería su juventud, ¿no? Donde David, igual que su hermano Pedro María, yo les enseño a tocar la guitarra, todo lo que sabía. Y David aprende a tocar la guitarra ahí muy bien. Y incluso hay un tiempo, no sé si un año o dos, en el que se dedica y es guitarrista. Recuérdame esa etapa. Pues esa etapa también es otra etapa importantísima para mí, porque, primero, porque te tenía a ti de maestro, ¿no? Bueno, y está claro que siempre ha sido mi maestro, ¿no? Pero en esa forma yo me estaba también enseñando a tocar un instrumento, ¿no? Y eso era importante. Y una etapa también de dos amores paralelos, ¿no? Por una parte estaba el piano y por otra parte estaba la guitarra, ¿no? Y, bueno, yo tenía claro que me gustaba más el piano, pero la guitarra era como más diario, ¿no? Lo tenía yo en mi casa diariamente y tenía a un profesor al lado, ¿no? Un pedazo de profesor, entonces era como más cómodo, ¿no? Pero sí que es verdad que yo tenía claro que en mi fin iba a ser el piano, ¿no? Y lo recuerdo también por una época muy bonita, con mi hermano Pedro María, que también tocaba la guitarra, que por la mañana nos levantábamos los dos, que nos mirábamos, pues dormíamos juntos y los dos tocábamos la guitarra y había una guitarra mejor que otra, ¿no? Entonces nos mirábamos los dos, a ver que se levantaba primero y para coger la guitarra mejor, ¿no? Los pelos tiezos, las lagañas y aquel que cogía la guitarra mejor se llevaba todo el día con la guitarra esa, ¿no? Y vamos, que íbamos hasta el servicio con la guitarra para no dejarla, para que el otro no... ¿Cuánto fue tu encuentro con un piano por primera vez? ¿Te acuerdas? Sí, fue el piano de la casa de la abuela, que todavía está allí, y yo me acuerdo que irme para el piano y tocarlo con dos dedos, pues tendría yo... ¿Y ya te cautivó quizás el sonido? Sí, ya me cautivó ahí, ya me gustó mucho el sonido del piano, me gustaba mucho... Perdona, la guitarra, hasta que conseguiste... Hasta que conseguí un piano en condiciones para estudiar en el conservatorio, ¿no? Gracias. Porque en el conservatorio te exigen lo que es la sonoridad, la técnica, y bueno, teníamos el piano, la pianola, ¿no? Bueno, esa es otra historia, el piano, la pianola. El piano, la pianola, no sé si lo sabéis, es un piano grande, es un piano americano, de eso que se ve en las películas del oeste, que se coge una trampilla así, y se le mete un rulo, y empieza con un pedal a darle a que yo toque solo. Claro, por una cosa de aire, ¿no?, que se llama aéreo, no sé, eólogo, no sé, bueno, bueno. Por favor. Aquello, pero bueno, si se quiere, se anula eso, y es un piano, normal y con esto. Pero además con una sonoridad, que yo creo que esa sonoridad cautivó a David bastante, ¿no? Pero la historia del piano no me resista a contarle, y es que el médico me había mandado a mí una tabla de la cama para los problemas de mi espalda y eso, y entré con mi mujer en un carpintero que había allí para cargarle la tabla, y de pronto vi aquel piano allí arrumbado en un rincón lleno de virutas, y digo, esto es lo que es, entonces ella me dijo, esto es un piano, pianola, que no es americana, me lo han dejado aquí, emprendo, pero total que me lo vendió, y entonces fue, digamos, yo creo que ahí inició David, su entrega. Sí. Dilo tú, porque no lo dices yo, dilo tú. No, 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 pero eso quiere contarlo la tabla de ese. ¿Qué sonido que te... Yo recuerdo que, si te acuerdas, papá, porque somos cinco hermanos, empezamos, bueno, el piano entró por primera vez en la casa, y tú hiciste un reparto, que era media hora cada uno, y bueno, y a la media hora pues nos teníamos que levantar y dejar al otro, ¿no? Para mí era un sufrimiento porque yo quería llevarme todo el tiempo en el piano, pero entendía que éramos cinco y cuando te crias con cinco hermanos aprendes también a compartir. Y yo recuerdo el sonido de aquel piano que me movía. Lo que no me había dado la guitarra nunca, era que como una burbuja notaba los armónicos, como me entraba, no sé, era algo genial, mágico. Sonaba de una forma especial el piano. Fue un poquito a poco mi hermano rindiéndose al piano y fui ganando en media hora cada vez hasta que ya me quedé todo el día tocando el piano, que me aguantaron muchísimo además. Una de tus características personales es tu tozudez desde pequeño. Lo que le gusta lo persigue y lo consigue. Entonces, el piano y pianola, después ya compraste con el dinero que habías ganado con la guitarra, tocándole al tío Juan, compraste un piano, el más pequeño de estos de pared, muy bonito. Yamaha. Yamaha. Todavía lo tengo. ¿Y te encerraste en dónde? A ver, ¿cómo hiciste la...? Pues, bueno, el piano estaba en la entrada de mi casa, en una sala donde, bueno, ahí tocaba yo mucho. Pero cuando compré, eso es verdad, toqué mucho la guitarra para muchos cantadores y eso, para ganar dinero. Y cuando tuve dinero, me compré un piano que era el que me exigían en el conservatorio para la sonoridad. Y me lo subí en la parte de arriba de mi casa, donde yo puse corcho en las paredes para no molestar a los vecinos. Y ahí, pues, ahí donde me metía ya, pues, muchas horas, muchas horas me levantaba y me iba para aquel cuarto que tenía dos por dos metros. Sí, era más pequeñito. Muy pequeño, nada más que cabía el piano yo y allí me llevaba horas, 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 muchas horas, ¿no? Recuerdo incluso, verdad, que mi madre, porque aquella sala caía justo encima de la cocina donde estaba mi madre, y mi madre, pues, me llamaba para comer, yo muchas veces ni bajaba, ¿verdad, papá? Y ya con el palo de la escoba me daba en el suelo. ¡Baja! Y yo sentía ya, y bajaba a comer, ¿verdad, papá? Como retumbaba en el pie. En el pie, claro. Y bajaba, pero allí me llevé muchas horas, muchas horas. Muchísimas horas y tantas. Recuerdo también que en ese piano y en esa salita, que era la antigua cocina de la casa, chiquitita, para mí, ¿eh? Yo no sé, David, tú tienes la palabra. Para mí es donde empezaste, de alguna forma, a buscar un camino nuevo. Lo sé por experiencia, porque a mí, digamos, literalmente me chocó. Yo, hasta entonces... Hasta entonces... Ahora no me acuerdo si me he cortado. La había estado un poco orientando, ¿eh? La música, tanto yo la concebía como en la guitarra. Claro. Y él estaba buscando un camino nuevo. Es decir, él no quería parecerse tocando el piano a una guitarra. Él buscaba una expresión nueva para el piano. Y yo creo que esa expresión nueva la conseguiste... Empezaste a conseguirla en ese huartito, donde tantas horas y horas y horas y horas. Estaba tocando, ¿no? No sé qué tienes tú que decir al respecto, no sé. Sí, que es verdad que... Yo creo que también, por estudiar en el conservatorio, que en el conservatorio uno tiene que estudiar obras de todo tipo, y son obras pianísticas, claro, porque estudia obras pianísticas. Pero también es verdad que yo... En mi cabeza incluso ya sonaba como me gustaría sonar, ¿no? Tenía las cosas claras de cómo me gustaría que yo, que mi música o que mi piano sonara, lo tenía claro. En la cabeza ya lo sabía. Y entonces fui buscando esa sonoridad, ¿no? Que tenía en la cabeza, ¿no? Y lo iba buscando... David, ¿y en el conservatorio cómo te fue? Porque, hombre, me imagino que ya hiciste tu carrera de piano en el conservatorio, en el Real Conservatorio de Piano de Sevilla. De piano no, de música de Sevilla. Pero, ¿cómo te fue? A mí me has contado algunas anécdotas que sería muy curiosa conocerlas, ¿no? Sí, bueno, a mí en el conservatorio me llamaban el compositor, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Y incluso como algo, no sé, algo raro, ¿no? Porque, no sé, yo tampoco lo acabo de entender, ¿no? Pero sí que había compañeros míos de clase y eso que me llamaban el compositor, como... Porque, claro, ellos estaban acostumbrados... Bueno, no ellos, no todos, ¿no? Pero sí que en ese momento mis compañeros todos tocaban las obras tal como eran. Yo también lo hacía, pero a la vez también componía y muchas veces... Improvisaba. Improvisaba. Y allí exponía muchas veces también mis obras. Y, bueno, me fue... Esa es una parte. Y otra parte también que llegó un momento en que tuve un problema con una profesora también, ¿no? ¿Qué problema? Sí, porque el hecho es que, claro, el... Yo, al tocar piano flamenco también, llegó un... Me acuerdo que un día, después de preparar una obra que me llevaba allá, ya estaba cansado de tocar clásico, llegué al aula y esa profesora me dijo, un momento que me voy a tomar un café entre uno y otro, ¿no? Se fue. Yo, mientras que estaba allí tocando, pues... Me apetecía tocar por soleado, baulería, ¿no? Empecé a tocar flamenco, ¿no? Y eso que llegaba la profesora por el pasillo, me escuchó y... Y me echó una bronca tremenda, ¿no? Me dijo que allí no se tocaba flamenco. Que allí era clásico y que no se podía tocar otro tipo de música. Yo eso no lo entendía, ¿no? Porque la música es universal, ¿no? Y no hay que... Todo lo contrario, ¿no? Creo que tenía que... No sé si valoraba, pero decirle, bueno, está bien, ¿no? Déjame que yo escuche algo, sea abierto, ¿no? Entonces yo en ese momento entendí que me tenía que ir. Que en ese momento ya tenía que irme a mi carril, que era al final mi música y el flamenco. Tu música. Muy bien. Pues... Digamos que vamos a ir... Vamos a entrar lleno en lo que es tu madurez. ¿Eh? Ya hemos visto cómo... Eh... Hemos atifado ahí un poco el comienzo de la búsqueda de... de tu... de tu personalidad, ¿no? De tu música, ¿eh? De tu música en aquel cuartito pequeño. Y... Y ahora... Mmm... La vas a desarrollar... En un sitio... Eh... Que se llama San Luca de Barravera, que está allá al laito, vaya. Ahí tenemos un... Familiarmente tenemos una casa... Y... Allí... Le llevamos el piano. El piano ese que había comprado David de pareja. Eso lo llevamos allí. Y... Y allí David... Se retiró... Pues estuvo como un año... Un año pico... Un año y medio, por ahí. Más o menos. Un año y medio. Retirado como... Casi como un monje, ¿no? Como un retiro monacal. Y... Háblanos de... De... De cómo fue aquello. Pues... Esa etapa yo creo que fue importante. Fue muy importante. Si es verdad que me llevé un año... Año y medio. Que me dejé las barbas y todo. O sea, parecía... Estaba en una isla, ¿no? No sé. Y allí estuve... Eh... No había móviles... En aquella época, ¿no? No. El teléfono más cercano... Tienes que coger una motillo que me dejaron... Y iba... No sé a cuántos kilómetros... Bueno... Uno o uno y pico, ¿no? Que no podía andar... Para comunicarme, para hablar con mis padres... O hablar con ellos y eso. Mientras tanto... Había veces que se me olvidaba hablar... Porque no hablaba con nadie. O sea, estaba allí... Y ahí... Pues estuve componiendo... Muchísimo. Estuve escribiendo mucho... Y a un ritmo... Que yo me lo exigía también. De componer diario... Y... Y estuve estudiando... Estuve... Encontrándome... Busqué... Y ahí compuse muchas cosas del disco Orobroi... De mi primera obra... Allí... Mmm... Compusiste... Un espectáculo para la Bienal. Sí. Llamaba Ventanales. Ventanales. ¿Por qué le llamaban Ventanales? Porque en el sitio... De... 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 De donde yo... Hice todo... Toda esa obra... Había un gran ventanal... Enorme. ¿Y qué veía del ventanal? Eh... Veía el... El mar... La desembocadura del Guadal... Que vi justo... Y el Coto. Y... Aquella zona tan mágica, ¿no? De... Que dice Caballero Bonal... Y todo eso, ¿no? Y... Y... Allí pues... Un día tras otro... Pues allí componía... Escribía... Y... Como loco, ¿no? Todos los días... Levantaba por la mañana muy temprano... Y me acostaba hasta las tantas... Y componía, componía... Mirando... A través de ese ventanal... Todo lo que es el Coto, ¿no? ¿Puede decirse entonces... Que... En ese momento... En San Lucas... Mirando al Coto... Y tocando el piano... Y mirando esa desembocadura del Guadalquivir... Sucedió... Lo que yo... Yo denomino... Metamorfosis, ¿no? Por decirlo de alguna forma... O sea... La crisálida... Tenía una crisálida... Dentro el... De un... De un capullo de... De seda, ¿no? Ahí es donde... Se realiza esa metamorfosis... La música de David... Se rompe el... Digamos... El capullo... Y entonces sale... Esa paloma... Divina de la música de David... Metamorfoseada... Metamorfoseada... Lo dije... ¿Eh? No sé... Igual es una comparación churrigaresca... Pero... Eso... Se me ocurre a mí porque... Es verdad que... A partir de entonces tu música... Es tu música... No se parece a ninguna... Y... Es tu camino... Y... inconfundible... Es decir... Y después de Ventanales... Entra la... David compone... La primera obra suya... Importante... Que es... Probroi... Que yo creo que es conocida... Por todo el mundo... Es una... Una... Por todo el mundo... Por mucha gente... Muchísimas personas... Es una... Una obra... Singular... Una obra... Yo no sé... Que ingredientes tiene... Para poner de acuerdo... Esa obra... A... Lo mismo a... A... Vamos a ver... A críticos musicales... A críticos de flamenco... Y al pueblo llano... Para convencer... Y darle... Eh... Que sea favorita... Esa música de toda esta... De esta masa de población... Que tiene... Orobroi... Que tanto se pega... Que tanto... Llega al corazón... Es difícil... Es muy difícil... Pero... Yo... No lo sé... No lo... Pero yo creo que... La pista que puedo tener yo... Quizás es... Lo que estábamos hablando antes... Todas las vivencias... Esas que... Que yo he vivido de pequeño... Eh... De escuchar... A todos... Mis mayores... A... A la esencia... A la armonía... Eh... Que siempre hemos estado... Cuando... Que siempre había... Cuando hemos estado juntos... A la... A la escala de valores también... Que... Que... Que tú me has enseñado... Eh... Diario... Eh... Eh... Yo creo que todo eso... Eh... Quizás por ser la primera obra... Que uno... No sé... Pero yo creo que hay mucho de... 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 De todo ello... En... Es la sencillez compleja... Sí... Porque es sencillo... Es un tema sencillo... Pero sí que... Entiendo... Bueno... Sencillo hasta... Cierto punto... Sencillo no es... Eh... Ni de ecuación siquiera... Eh... Bueno... Yo lo he intentado a la guitarra... Y la verdad que no... Sí que lo saco... Pero como te suena a ti... Por no... Digo... Andes ya... Eh... Y no pierdo el tiempo... Y... No... Yo creo que... Que es la carga esa... Pienso que es la carga esa... Que... De todo eso... Que... Yo... Bueno... No sé... Eh... Algo... Algo tiene el agua contra la bendice... Yo creo... Es verdad... Si lo digo como padre... Ahora presumo... Porque... Quien conozca a Jeudi Menuhin... Que ya murió... Eh... El gran compositor... Y el gran violinista... Y el director de música... Dijo de él... Que este joven... Cuando lo escuchó... En... En... No sé nada... Exactamente... Dijo de él... Que era un joven... A tener muy en cuenta... Le dijo a... Al representante... A que iba... De manager poco... Este niño... Este joven... Hay que tenerlo... Muy en cuenta... Eh... Hombre... Eso es un piropazo... Algo... Tendría... Bueno... Y yo como padre... Pues me regodejo... Y lo digo... Ya está... Perdona... Que... Que... Que después de... De Orobroi... Compone Sur... No sé qué lío hay... De las casas de discos... Que siempre están... En follonadas... No sé lo que hacen... Que... Que... Que Orobroi... No tiene la promoción... Que tuvo... Oye, perdón... Sur... No tiene... La promoción... Que tuvo... Orobroi... Porque de haberla tenido... Yo creo que... Hubiese sido... El mismo... El mismo éxito... Porque para mí... Sur tiene... Dos temas... Que tiene... Están a la misma altura... Que hoy... Que Orobroi... Y otros temas... Del primer disco... Que es... Caravana de los Zincalí... Y el mismo Sur... Lo que pasó con las casas de discos... Que no... Que yo no... 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 Lo que pasó también fue... El comienzo de... De todo esto que tenemos ahora... También de... De las casas discográficas... Que fue el comienzo... Fue el comienzo... Toda la... Esta parte de crisis discográfica... Que hay... Y... También hubo... Una parte de... Bueno... Cosas extrañas... A través del productor... Que son cosas muy... Muy chungas... Que no... Que no debo de contar... Pero que sí que... Que... Bueno... Que hubo un problema... A través de las casas discográficas... Y de... Todas las cosas... Cambiaron de director... Bueno... Las cosas que pasan... Que eso... Que eso... Una pena... Una pena... Porque eso... A mí me encanta... Y... Y... Por último... La otra obra que tiene... Es reciente... Que se llama... Sin Muros... Sin Muros... Interviene... ¿Quién interviene... En Muros... Como artista... Vamos... Aparte... Yo... Yo primero... Él... Cantando por su grilla... Tremendamente... Bueno... Más bien que la más... Mi compadre Cuco... ¿No? Y... Luego está... José Mercé... Está... Arcángel... Está... Carmen Linares... Esperanza Fernández... Eh... Noa... Cantante real... Israelí... Renó García Fon... Un gran... Un gran... Contrabajista... Francés... Uno de los mejores... Del mundo... Se puede decir... Luego también... Está Pedro María Peña... También... Como... Como guitarrista... Eh... Este... Es que son muchos... Y... El Poveda... El Poveda... Miguel Poveda... Muchas gracias... Y... Bueno... Y... Es un disco... Que he intentado... Hacer de una forma... O sea... Las colaboraciones no están porque... Porque... Como se suele decir... Voy a meter cantadores porque... Sé que el disco se va a vender más... Eso me da igual... Porque... Hoy en día los discos no se venden... O sea... Que... Incluso... No es mi... No es mi motivo... Nunca he hecho un disco para vender... He hecho un disco que... Que a mí me gustaba... Y simplemente... Están porque... Siempre... El hecho es que... Yo quería... Crear un acompañamiento diferente a los cantes... Crear también una parte paralela... Entre el cante por una parte... Y yo por otra... Pero que a la vez... Eh... Eran como dos universos que están juntos... Y que... Y a la vez pues... Se apoya... Y ese era el reto... ¿No? Y eso es lo que he querido conseguir... Una de las cosas con Sin Muro... Eh... Ahí... Bueno... El canto de la cigirilla... Que es una cigirilla... Pero realmente va... En cinco por ocho... Y siete por ocho... Eh... Lo hago con un... Con un quinteto porteño... Que... Eh... Bandoneón... Contrabajo... Violín... Guitarra... Piano... Más algunas percusiones... Y luego lo hago por encima de... O sea... Está acompañando en este caso... Una cigirilla... ¿No? La del compadre Cusco... ¿No? Sí... De la de Juan Isshir Manijero... De... Parito Mío... Orcoco... Y... Esa es una... Enrique Morente... ¿No? Que también está... Que pone unos tientos... Donde incluso mete unos tambores japoneses... Daiko... ¿Por qué no? Y... Y crea una profundidad... Con unas armonías también bastante... Extrañas... Pensar... Pero... Que... Ese tipo de armonía... Lo que van creando... Sobre todo... Es clima... Atmosfera... Ese universo también... Paralelo... Y eso es lo que he querido conseguir... ¿No? Jugar e investigar... Con mucho respeto siempre... Pero... Yo... Yo tengo aquí... Puesto de verdad... Porque... Creo que el espíritu que preside esa obra... Eh... Yo creo que... Verás tú... Parece que... Como si alguien te dijera... ¿Dónde vas con él? Y... Con la música... ¿No? Y entonces tú parece que... Retrocede un poco... Te quedas parado... Y... Y coges el flamenco de nuevo... No es... Pero coges el flamenco... O sea... Arropa... Digo yo pongo aquí... Arropa el flamenco... Y nos lo devuelve... Engrandecido... Como en otro cielo... ¿No? Otro espíritu... Ahí... La obra tiene... La preside un espíritu... Lo tengo yo aquí... Pero vamos... Eso lo podrías tú decir mejor que yo... Lo que pones en la obra... Yo quiero un mundo sin frontera... Donde todas las puertas estén abiertas... Un mundo sin odio... Sin llave... Donde nadie muera en nombre de Dios... Una tierra limpia... Un mar donde jugar... Quiero besar a alguien de otro color... Quiero una tierra donde la guerra sea de mentira... El hambre sea dulce... Y esté gordo... Ese deseo... Yo creo que impregna... Toda esa obra de David... Por eso... Para mí esa obra... También es un punto y aparte... Dentro de tu... De tu trayectoria... Como ha terminado la obra... Dino qué... Qué nos espera... Qué nos aguarda... Qué... Qué... Con qué nos va a sorprender... No lo sé yo... No lo sé yo... No... A ver si tiene algún proyecto en la cabeza... Sí... Tengo... Tengo varios... Bueno... Ahora estoy grabando un... Estoy... Componiendo un disco a... A piano... Solo... Ajá... Y... Tengo bastantes cosas compuestas... Y... Bueno... Tengo un estudio en casa... Y... Lo estoy grabando poco a poco... Tengo otro proyecto también... Que... Que es más contemporáneo... Y tengo cosas escritas también... Ya hechas... Y es... Un piano... Esto es bastante extraño... Vanguardista, ¿no? Pero también me gustan esos retos, ¿no? Y es un piano... Pero que... Se coloca en el centro... Y entre... Tres... Instrumentistas... Pues... Lo van tocando... Pero... No solamente por las teclas... Sino por todas partes del piano... Entre las cuerdas... Entre... La madera... Eh... Por todos lados, ¿no? Desde... Desde abajo... Las partes de abajo... La panza del piano... Que... Que... Que también tiene una... Muy... 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 Muy interesante... El... El arraspado... De las cuerdas... El... El apagado... Un montón de cosas, ¿no? Entonces... Estoy cumpliendo algo... Que ya tengo... Algunos movimientos... Y eso... Sobre... Sobre eso, ¿no? Que bien... David... No quisiera... Primero así preguntarte... Una... Una cosa... Es que... Yo... Verás... Yo voy a verte... Muchas veces... Por lo menos... Sobre todo... Cuando me coges... Derquita, ¿no? Porque algunas veces... En... Irlanda... En Dublín... En Canadá... O en Japón... Yo qué sé... Pero cuando me coges... Cerquita voy a verlo... Y entonces... Mi sorpresa... Es que a mí... Yo nunca toqué igual a este niño... Claro... No toqué igual... Imposible... O sea... Una misma... Pieza... Por... 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 Decirlo... Para que nos entendamos... Un mismo tema... Pues yo qué sé... Lo desmenuza una vez... Siempre lo hace de distintas formas... Verás... Eso se llama improvisación... Y eso... Lo digo porque... Por ejemplo... Rabí Sancar... Le concedía una importancia... Extrema... A lo que es la improvisación... Desde que tiene improvisación... Pues... La música no tenía vida... Era una cosa... Yerma... Muerta... Una cosa... Momificada... Pero no tenía vida... Y así... ¿Estás de acuerdo en eso? O... Y tú... ¿Por qué improvisas... Cada vez que te da la gana? Si... Venme... Permita a mí... Por ejemplo... Que soy tu padre... No... Si... La verdad es que... Yo... Yo sería incapaz de... Para mí que yo estoy engañando a la gente... Si... Si... Si vengo de... De otra ciudad... Toco... Un concierto... Y en la otra ciudad... Toco exactamente igual... Con la misma nota... No sería... Músico... Bueno... Sí... Músico... Pero sería... Yo qué sé... Como un escaparate... Que pongo lo que... No sé... Muy extraño... No me gusta... Yo pienso que... Que es verdad... Lo que tú dices papá... Que la música... Para que esté viva... Para que esté viva... Tiene que estar improvisada... ¿No? Y... Muchas de las partes... Las improviso... Eh... Y también por otra cosa... Es que yo... Me aburro... Si toco siempre igual... Yo no puedo tocar una misma obra... Porque es que me aburro... A la... A la tercera... A la segunda vez que la toco... Ya no puedo más... O sea... Que digo... ¿Qué estoy haciendo si... Me aburro? No puedo estar encarcelado... A unas notas... Que tengo que dar... Exactamente... Tal como son... Y las que son... En el tiempo que son... Eso... Para mí... Me aburre... ¿Tú sabes que la música india... El 90% es improvisado? Sí... Tú lo dices... En tu libro... Sí, sí... Lo digo yo... Lo dice Rami Shankar... Sí, sí... El 90% es improvisado... Además... No hay... Perdón... No hay notación... No hay... No hay... Música... No está cifrada... Está en la memoria de la persona que toca... Y luego improvisa... Y se va para arriba o para abajo... Va... Eh... Andando por terreno... Que él imagina... Y vuelve otra vez... Y así... Improvisa... Yo creo que es lo mismo que tú... Que tú haces... Y que hace el que improvisa... Pero no improvisa... El que... El que quiere... Sino el que puede... Ojo... No improvisa el que quiere... Sino el que puede... Porque lo primero que hay que tener... Para poder improvisar es el compadre... Está claro... Y el compadre... Hablame de compadre... Hablame de compadre... Hablame de compadre... Hablame de compadre... Estrémate un poquito más... Y habla más... Sí... Bueno... Sí... El compadre... Para mí es lo más importante... Del flamenco... Y de la música... Eh... Universal... Yo creo que sin... Sin el compadre... Eh... Es la brújula... Es donde te... Donde... Es reparto del tiempo... Del sonido... Y... Y... Aquel que no tenga compadre... No digo que no sea músico... Porque yo no soy quien... Para... Para... Pero sí que lo tiene difícil... Lo tiene bastante difícil... Lo tiene difícil... Y... Y bueno... Bueno... Lo tiene difícil... Si él vive así... Pues vive así... Y está bien... Pero... No lo puede remediar... Y puede hacer cosas interesantes... ¿No? Sin compadre... Claro... Pero... Por supuesto... En el flamenco... Sin compadre... Para mí... No hay nada que hacer... O sea que... Tiene que tener... Compadre... Y... En otra... En otra... En otra cosa... Una misma frase... El compadre... Incluso... Puede cambiarla... Cambiando los acentos... Cambiando... Eh... Bueno... De todo... Puede... Es que una... Es algo que tiene entre las manos... Que te da una posibilidad... El compadre... Y... Y hemos dicho el otro... El... De la improvisación... Son... Los factores... Que hacen posible... La creatividad... Claramente... Es la madre de la creatividad... Esos son los decimientos... Sin tenerlo... Imposible... Pues... Está clarísimo... Nos ha hablado de tu futuro... No sé qué decirte más nada... Yo... Si alguien quiere preguntarle... Yo abro la... Digo yo... No sé... José María... Tú que diriges el tema... No sé cómo estamos de tiempo también... Porque cómo venimos... Vamos bien... Aquí tienen que volver tempranito... Pero hay que... Bueno... No... Simplemente dos observaciones... La primera... Daros las gracias... Porque... Estas cosas no serían... Sin mucha generosidad... De hecho... Apunto... Otra cosa... Que me parece muy bonita... Que en estos tiempos modernos... Que se está traigando todo... Que no perdáis... Los flamencos de De Vija... Con los de Jerez... Estas leñas de identidad... Tan bonitas... Y familia... Es verdad... Porque este señor... Cuando Jerez no le prestaba mucha atención... Fue de los primeros... Sacatio... Por disco... De Brinca... Por ejemplo... Y una pregunta... Para David... Si... Como buen hijo... De gran familia... Gitano andaluza... Es... Pianista... O guitarrista... Por no haber sido cantado... Pues... Yo creo que... ¿Te lo digo? Pues tiene una soleada... Que canta es... Es verdad... Es verdad... Que te lo he dicho... A tu pareja... A tu madre... Que como yo a ti te quiero... Yo que no he querido a nadie... Este es hermoso este... Este es hermoso... Este es hermoso... Yo... Estoy tan obsesionado... Con la música... Que es que no... No puedo... No me veo de otra forma... Yo hubiera sido músico... Bueno... Preguntarle a alguien... Pero hemos cantado... Imposible... ¿Dónde encuentra la letra de Auro Broglie? ¿El padre? ¿La letra de Auro Broglie... La hizo él? ¿La compuso él? Puconelo... Puri... Golí... Emenarate... Soquillavela... Duquelando... Penal... El... 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 Un pensamiento... Cuando... De la letra... En castellano... Cuando... Cuando escucho la voz... De mi sangre... Que canta... Y llora... Recordando... Pasados siglos de horror... Ehhh... Sienta Dios... ¿Eh? Sienta Dios... Que perfuma mi alma... Y le doy al mundo... Rosas por dolor... Está... Me he metido hoy, un poco... universo... holocausto de los gitanos en Alemania nazi, cuando... como en piedra, cuando escucho la voz de mi sangre, alguien mayor que le gusta, como el tío Borrico, por cierto se murió, y Juantaleya, cantar y llorando y recordando los pasados siglos de horror. Bueno, ya está. Un poco de pena sí que tiene. Es bueno recordarlo para que no suceda, no vuelva a suceder. Preguntarle algo más alegre, yo. ¿Sabéis, como pianista, te fijaras en otros pianistas o tendrás la dirección por alguno? ¿Cuál te llama la atención? ¿Cuál es tu pianista actual, que más escuchas o que más, o que te gustaría incluso hacer un duelo? Hombre, yo tengo varios pianistas y además de muchas disciplinas, yo no me quedo con una tan solo, pero sí, por ejemplo, Gonzalo Rubalcaba, me parece un gran pianista. ¿Quién? Gonzalo Rubalcaba, un pianista que es jazz latino, también bastante jazz y un poco, ahí está. Luego, Glenn Gould, me parece un pianista que tocaba a Bach. Era especial, un tío tenía complejo de dipo, ¿no? Con la madre, no sé qué, tenía algo, pero eso le ayudaba a hacer cosas geniales, ¿no? Y tengo muchísimo. Es que, Alfred Brackner, tocando... Como has estado siempre en Japón, te llama la atención Sakamoto, de tío, porque sería una fusión... Hombre, Sakamoto tiene su... me gusta también, ¿no? Bueno, claro que sí, podría ser algo interesante, podría ser algo interesante, sí, claro. Bueno, pues, sí, 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 vale, vale, sí, claro. No, la música japonesa es interesante, no es todo lo que se ve de la música japonesa, que parece algo, pero sí, entra en la música japonesa hay cosas muy interesantes. Mariano, muchas gracias. Sí, David, cuando tu padre hablaba de esa metamorfosis del cuartito y luego de San Blanca, ahí ese proceso, parece ser muy íntimo, ¿no?, el proceso, muy interior, pero ¿escuchabas a alguien, por curiosidad, escuchabas a alguien antes o durante ese proceso? Sí, yo allí tenía un equipo de música y eso, y claro, estaba, es que en ese momento mi mentalidad era de preparación, ¿no?, de estudiar, de conocer cosas nuevas, diferentes, que me aportaran métodos diferentes a la hora de componer, armonía, ritmo, ideas, entonces escuchaba mucho como a Belabarto, a Stravinsky, porque, claro, yo también estudiaba en el conservatorio, he estudiado música clásica y más que jazz, ¿no? El jazz yo no toco, pero no es lo mío, ¿no? Y entonces me interesaba mucho la música contemporánea, ¿no? Y entonces escuchaba mucho lo que es Belabarto, Stravinsky, bueno, un montón de ellos, ¿no?, casi todo, ¿no? Y eso combinado también, sin perder de vista, que lo escuchaba, por el tío Rico también, a mi abuela, ¿no? Por entonces la abuela estaba, una vez yo me acuerdo que mi abuela llegó allí a la casa y se, porque a ella le gustaba cantar conmigo al piano también, ¿no?, le gustaba, sí, hacía nodillo en el piano y le cantaba, y, bueno, incluso hay una grabación entre mi abuela y yo, tocando, ¿verdad?, allí, ¿no? Y, bueno, escuchaba a mi padre también su disco, escuchaba, bueno, combinaba todo, ¿no? Pero también estaba emocionado con la música clásica porque, y la música contemporánea, porque me estaba buscando un lenguaje propio y enriquecerme, ¿no?, con otro tipo de disciplina, ¿no?, que a la vez es una disciplina que yo he estudiado también, ¿no?, pero que, bueno, estaba en el momento de preparación, ¿no?, estaba solo, totalmente allí, me enfrentaba a mí mismo, cada día me tenía que enfrentar a mis posibilidades, a mis posibilidades como músico, ¿no?, y había días que me creía que era un gran músico y otros días que creía que era algo fatal y que me decía, tú tienes que dejar el piano y vete para Sevilla y olvídate de todo, que eres muy malo, ¿no? Y, bueno, aún sigo así, ¿no?, en esos términos, ¿no?, pero en ese momento más fuerte todavía, ¿no? Entonces, escuchaba un montón de, escuchaba de todo. Mira, no sé si me voy a explicar bien, pero bueno, lo voy a intentar. Nosotros escuchamos, vimos todas las semanas, Felicia de Toro, de Canal Tuto, y a la mejor faena de esta semana, a los coreros le ponen el oro grande. Sí, es verdad. Y entonces las voces de los niños que me fascinan, quiénes son, qué coro, desde dónde, tienen una voz maravillosa, reciente. Sí, bueno, ahí eso fue mi hermano Pedro, Pedro María Peña, el guitarrista, pues, fue el productor del disco. Entonces, él tuvo la idea de, primero, de meter las voces y luego también de irnos a las 3.000 viviendas de allí de Sevilla. Entonces, hicimos una especie de casting. Entramos en un colegio, hicimos un casting en una pizarra, escribimos la letra, entonces iban pasando y nos quedamos con 5 niñas. Son 2 niñas. Sí, eran 3 niñas. Entonces, mira, pues, eran niños de las 3.000 viviendas que ahora ya son mayores y tienen ya hasta niños y todo, vamos, imagínate. Pero, y bueno, fue una época muy bonita, ¿no? De, 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 la idea de estar allí buscando unas voces para Orobró y esas voces también agudas. Y, bueno, y lo conseguimos, ¿no? Es muy precioso. Es muy bonita. Y lo cogieron muy rápido, rapidísimo. Una habilidad tremenda. Muy bien. Yo quería agradecer esta obra porque la verdad es que no sabía que la letra era suya y desde la primera vez que la escuché me pareció una cosa maravillosa y ahora llevo como dos meses escuchando esta canción y es que me parece una obra de oro puro, vamos. Y concretamente hoy entra en internet curioseando la letra y me entra hoy de la traducción. No sabía que era suya, pero es que me ha parecido de siempre algo maravilloso. Y ahora es como si fuera la raíz de ahí de una mezcla del que dio, pero al mismo tiempo dulce. Es como una mezcla de la India y el tamín coro. Sí, sí. Ahí que se manifiesta de una manera con este foro, precioso. Y te quiero dar la gracia porque disfruto con esta obra muchísimo. Te damos las gracias los dos también por disfrutar de esta obra. Gracias. Y es verdad que es agridulce, es agridulce. También por lo que dice la letra también, ¿no? Y por... Estoy sufriendo, pero doy rosa, ¿no? No, no... Eso es verdad, ¿no? Y eso quizás es la parte agridulce en la que consigue que te motive y que... No sé lo que es, pero bueno... Un misterio, un misterio. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo creo que les den un fuerte aplauso. Gracias. Aplausos. ¡Aplausos. Gracias.